Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Bolivia. Mi nombre es Iselia Ayub y este es el programa donde les mostraremos cómo se realizó la Cumbre Internacional de Mujeres, la última actividad internacional previa a la Cumbre G77 más China, que se realizará en Santa Cruz entre el 14 y el 15 de junio. Les invitamos a conocer las propuestas que cerca de 2.000 mujeres plantearon al mundo. La Cumbre Internacional de Mujeres se realizó en Santa Cruz de la Sierra Bolivia entre el 29 y 30 de mayo. Participaron delegadas de 17 países, organizaciones de ciudadanas y representantes de Naciones Unidas, quienes desde Bolivia plantearon sus propuestas hacia el mundo. A mí me parece muy importante que se haya organizado esa reunión, como es la primera en el contexto de G77, que específicamente trata los temas de género. Participaron mujeres de muchos países, estados, con una enorme experiencia en términos de la construcción y la lucha por la despatriarcalización, por los derechos de las mujeres, que hayan podido conocer también el proceso boliviano, su vitalidad, su absoluta certeza en términos de principios constitucionales de que la despatriarcalización es una necesidad. La gran importancia que tiene la mujer dentro del hogar y de la política, en realidad los valores verdaderamente que debe tener la mujer en todo aspecto, en todo el contexto nacional y mundial. Durante dos días, las líderes mundiales trabajaron sus propuestas en cuatro mesas, donde se tocaron los temas de participación en políticas públicas por la mujer, los desafíos de las mujeres para un nuevo orden mundial, la erradicación de la pobreza y liberación económica, y los objetivos transformadores e integrales para la Agenda Global POS 2015. Creo que nosotras que somos criadoras, que somos mujeres de vida, tenemos mucho para aportar a este nuevo orden mundial. Es tiempo de que no pidamos permiso y que asumamos ese compromiso, y este tipo de espacio es fundamental para que eso ocurra, para que nos encontremos, nos sentamos compañeras, recuperemos la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones sexuales, y también sobre nuestras políticas, sobre nuestras comunidades, sobre nuestros estados. Bueno, lo mejor fue compartir la experiencia con las diferentes organizaciones. Por ejemplo, estaba acá lo de que es la comunidad transexual de Argentina, que nos dio el vistazo de cómo ellos están. También estaban hablando de lo que son las Bartolinas, así es de otro lado. O sea, recogimos un montón de información de necesidades de mujeres en el mundo. No solamente es, yo como abroboliana tengo mis necesidades, sino que también tengo otras hermanas que tienen diferentes necesidades. O sea, me abrió un poco más la mente de las necesidades de otro lado. En el cierre de la Cumbre Internacional de Mujeres participó también el vicepresidente Álvaro García Linera, quien instó a las mujeres a asumir una lucha simultánea contra la desigualdad de género. La resolución final de la Cumbre Internacional de Mujeres fue denominada Propuestas desde las Mujeres para el Nuevo Orden Mundial y apuntó a posicionar la despatriarcalización como propuesta estratégica de una ruptura con los sistemas de dominación. Se está hablando del tema de la no violencia a la mujer, o sea, estamos hablando de la despatriarcalización, de la descolonización, estamos hablando de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, cosas muy importantes, ¿no? Entonces nosotros como bolivianas estamos promoviendo lo que es el nuevo sistema de vida que es el vivir bien. Es muy importante, aportes que nos vienen a traer con la despatriarcalización, creo que es un concepto crucial para pensar el nuevo orden de nuestros países, que es un proceso que se inauguró desde Venezuela y nos atraviesa, y en Argentina, y en Ecuador, y en Bolivia, y nos hermanó, nos hermanó profundamente con Brasil, con Chile, y en ese sentido me parece que hay mucho todavía por hacer, pero hay mucho que hicimos. Las conclusiones derivadas del encuentro serán entregadas por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la cumbre G77 más China. Pienso que tendrá un peso el documento que ha salido de la reunión, de las discusiones de las mujeres, y que serán insumos importantes para la cumbre de jefes de Estado. Nosotros vamos a tener, como lo ha dicho el vicepresidente, un embajador de nuestra voz, de la voz de las mujeres, el presidente Evo Morales, en el G77, para que pueda hacer llegar esa voz a esos 133 países, que tienen una enorme diversidad de cultura, de creencias, pero tenemos ya, de manera clara, sólida, un embajador, y ese es el presidente. Con la cumbre internacional de mujeres, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, se concluyó con las actividades previas a la realización de la cumbre G77 más China, que se llevará a cabo en Bolivia el próximo 14 y 15 de junio. Ya lo sabe, estas son parte de las inquietudes que las mujeres del mundo plantearon en la cumbre G77 más China. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición especial, y si quieren saber más sobre Bolivia, visítenos en nuestro canal www.boliviawebtv.tv y participen en nuestras redes sociales. Yo soy Iselia Yu y nos vemos en una próxima edición de Conexión Bolivia. Conexión Bolivia.